Damos a tus primas, que fue la que nos presentó A ese que va a pasar Muy bien, está bien ¿Cómo andas muchachos? Si me vienes un día más al canal de hermanos y hermanitas mías Estamos acá de vuelta con mi padre, amigos Hola, amigos Amigos, hoy traigo un video bastante diferente Y vamos a reaccionar por primera vez Yo y mi padre Al Costeño Es un humorista mexicano Es hace 12 años Esto es de año 2011 Aunque puede ser tal vez más antiguo todavía Vamos a ver cómo es No lo conozco, ¿eh? Yo tampoco Me lo he escuchado, Al Costeño por lo menos Gente, si quieren que reaccionamos al Costeño Dele a los comentarios Y también sugieren a más humoristas mexicanas ¿Estamos ready? Vamos Vamos ya Mi nombre es Mariano Mariano, Mariano Como dijo el poeta Mariano, mi buen Mariano Desde ayer cuenta me di De que tienes una ahí En medio del mar Y el océano Mariano por lo menos Mariano significa algo, carnal Mariano Trópico sensual No, que mi compadre Cassiano Y a eso llega el loto Cassiano Qué miserable Allá andábamos en la playa Vendiendo Porque yo vendo Pues la gente cree que soy alemán Pero soy costeño Pero soy costeño Y miérame, le vengo yendo a mi vieja carnal Que hizo venir al distrito federal Para traerle la quebrada Pero como no se la puede traer Porque está muy grande Pues por lo menos esta Me salió el puñal Me salió el puñal carnal Qué quiere Tiene esa risa Que hoy en día Ese humor Tal vez sería más censurable Hoy en día Llegó mi mujer Dice Mariano Hoy cumplimos 10 años De matrimonio Voy a matar a este marrano Y el marrano Qué culpa tiene Porque a lo mejor Matamos a tu prima Que fue la que nos presentó A ese marrano Qué bueno Me dijo Después vamos a cenar Para celebrar Te voy a llevar A comprar un vestido Me la llevé A comprar un vestido De marca cara Mi vieja nunca había visto Tanta ropa Excepto cuando tiene que lavar Chica Llegamos Y mi mujer Tres horas Viendo los trapos ahí Me cansé Me la enfadé Que me la acerco Y le digo Oye tu mujer Que no sabes Qué es coger Si Agarra tu vestido Y vámonos No tiene sentido Está bueno Está bien Está bueno Está bueno Yo siempre he dicho Cuando hay cierto humor Que es tan antiguo Y que hoy en día En el 2024 Todavía sigue No sé Virgente Sí Ejemplos Son chistes Que uno lo escucha Y da risa Increíble Lo mismo A comer marisco Porque le encantan Los mariscos Y luego Mediasoso Porque no sabe Pedir marisco Lo oyó Que yo pedí Unas opciones En su concha Un pulpo En su tinta Y tú ¿Qué vas a querer? Dice a mí Que me trae Un anigüeno En su piedra Me pedí Unos caracoles Ven y órale Para que te nutres Porque esta noche No te me escapas Porque dicen que el marisco Es afrodisiaco Y sí Pero más que afrodisiaco El marisco Es la galleta salada Porque tú estás sentado Serio Y entonces le das la morder A la galleta salada Se te desmorona Todas Aquí en la piel Lo afrodisiaco Es cuando te sacudes Es cuando sientes Que te están invitando Al costeño El costeño El costeño Buen humor Buen humor El costeño Ya le pedí Una docena De caracoles Y lo empezó a probar Agarró el segundo caracol Y iba por el séptimo caracol Y no salía Se le queda viendo el caracol Se asoma el caracolito Y le dice No parecís No es sentido Pero se me hace Que siempre Si lo van a matar Al marrano El marranito Tiempo de veras No hay mucho marisco Entonces voy a hacer Ceviche de cuche Cuando voy a este acapulco No anden engañando A los vendedores ambulantes Porque ustedes son los culpables De que haya tanto Y competencia para mí Es que es la verdad Sanka Luego se acerca uno ¿Qué va a querer? En vez de que le digan No, de cajo Ahí lo engañan A la vuelta Que iba uno de sonso A la vuelta Ya no queda ni el rastro Nada más dejan En el cascarero De cacahuates Que eso sí lo dejan Llévense la basura Ellos luego andan Olvidando a la suegra ¿Por qué? Le dice el chavo A la chava Dice que Tu mamá no se va a meter A la playa Dice ¿Por qué? Pues como en todo Se mete Dice De verdad que yo he conocido Varios por México Que hacen humor Blanco Escamilla Entre otros Que también tienen Un humor bastante simpático Polo Polo Entre muchos otros Pero el cocinio también Es muy bueno Y es muy fresco Para eso es también Antiguo Es muy fresco Me metí al mar Y como hay mariscos Allá Pero harto marisco Men El mariscalalal Que hay para allá Andado ahí en el agua Se acercó un mariscote De eso Dice Costeño ¿Cómo está el agua? Digo el agua está Cogedora Entonces si me meto Oh, qué Muy bien 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 Estamos a ir En la costera No sabes Los peligros Que uno corre En la costera Sero En la carretera La otra vez Se acercó Una chamaca En un carro Y se me queda viendo Y me dice Costeño Súbete Y me voy a abrir La puerta Pues y subete A la banqueta Te van a atropellar Son gachos Carnal Son gachos Uno que los cuida Cuando van para allá Protector yo Del todo Los turistas ¿No se anda abogando El otro día una señora? Así era el cachalote ¿Ven? Cuando la saqué Ecología me la regresó Pero yo Le eché ganas Le eché ganas Ahí traigo a la señora Cansado Llegué pues ya Agotado Agobiado La cintura para abajo Le quedé dentro del agua Y la cintura para arriba Dije más mejor Así Empecé a succionar El agua que había entregado La señora Para darle los primeros auxilios Y escupir Se me acerca un lanchero Y se va Y sácala completamente Del agua Vas a secar el mar Ahí en la costa El otro día Llegó mi compadre Cassiano Cassiano ¿No es? Cassiano Y hay otro que es Nicasio Es en la olla Nicasio Y entonces Llegó Y dice Oye Mariano Porque así me llamo yo Ya le dije Mariano Mariano Dice Tengo ganas de ir al baño ¿Qué crees Que no tenemos baño? En la costa Dice Papel Tampoco Brody Le digo Pero somos parmas Le digo Mira Llévate esta vara Y la vara ¿Para qué? Para los marranos Esto fue El costeño Para mí Un humor diferente Al cual yo solía Escuchar un poquito Por México Que está para Coscamilla Polo Polo También hay un viejillo Que también es súper simpático También que De México Es un humor diferente Y lo he dicho Es antiguo Pero aún así Que sea un humor Que sea del 2003 O sea del 2011 Y hoy en día Siga dando risa Para mí es que De verdad que Es bueno Ejemplo del Chavo Y a pesar que Es fácil Que uno no Lo entiende Lo conoce mucho Pero igual Igual te hace Te salen de sonrisa Ejemplo Es como el Chavo El Chavo también Algo del 70 y tanto Por ahí 70 y tanto Y hoy en día Y hoy en día Igual sigue dando risa O sea de verdad que México tiene eso Tiene de verdad Que puede pasar No sé Años Y de verdad Siempre van a dar risa Por lo menos Los humoristas Dicen que El mexicano Se parece mucho chileno El humor No sé si era cierto Somos muy De ese humor De doble sentido En sentido Entonces sí Somos pobres Parecido a ellos Como siempre Lleguen en la descripción Y nos vemos El martes Con otra razón hermanos A mucha gente Chao amigo